La maratón nació el año pasado cuando comenzamos a trabajar el valor de la solidaridad. Trabajamos ese valor junto a toda la labor que había hecho la madre Teresa de Calcuta, se trabajó ese valor de la solidaridad. Y a partir de ahí decidimos hacer algún evento que uniera este valor con una actividad deportiva. Y de esa manera surgió la maratón. ¿Y esto se trabaja en las aulas previamente? Desde el mes de agosto cada señorita trabaja en su aula el contenido que tiene que trabajar adaptado a la solidaridad. Todo el mes de agosto hasta el momento de la maratón. Lo que sí queríamos comentar es que este año están participando los séptimos de todas las escuelas de la sección. La mayoría se ha acercado a participar, así que ha crecido un poquito más. ¡Gracias! ¡Gracias!